Por favor, saquen los libritos. A ver, señorita Molina, me ayuda con la lectura de la primera ley de Mendel, página 75. Primera ley de Mendel. A esta ley también se la conoce como ley de uniformidad de los heterocigotos de la primera generación filial. Porque Mendel notó que al cruzar individuos que él sabía eran de raza pura, de guisantes con flores color púrpura y otros con flores de color blanco, el 100% de los descendientes mostró flores púrpuras. De estos resultados, concluyó que, de alguna manera, hay partículas responsables de la herencia que dominan sobre otras llamadas recesivas, enmascarando su expresión. Sigue nomás. Para comprender lo que dedujo Mendel, se utiliza la herramienta llamada cuadro de PUNE, que es una forma de organizar mejor los cruces y evidenciar los resultados. El algoritmo, que comúnmente se usa para analizar los problemas de la genética en el siguiente. ¿Leo el cuadro? Sí. Pasos. Se establece el genotipo de los progenitores asignado a una letra mayúscula a las características que domina sobre la otra, de acuerdo con los resultados de los hijos. En este caso, usaremos la letra P, que corresponde al color púrpura de la flor, y P para la flor blanca. Y si sabemos que ambos padres pertenecen a razas puras, los dos alelos serán iguales, por lo tanto, el cruce será así. ¿Cómo se expresa características? Color de la flor, progenitores. Púrpura, blanco. Dominante, recesivo. Se identifica cómo serán los gametos que produzca cada progenitor. Se trabaja solo con dos gametos para abreviar los resultados. Como los dos progenitores tienen alelos iguales, la única posibilidad es la siguiente. Gametos. P, P, por P, P. Se llena el cuadro de PUNET colocando los gametos de un progenitor en la primera fila y los del otro progenitor en la primera columna. Entonces, se realiza el cruce de la siguiente manera. Se analiza en porcentajes los genotipos producidos. Genotipos P, P, 100%. Se analizan en porcentajes los genotipos producidos. Fenotipos, flores púrpuras, 100%. Gracias a esto, Mende logró determinar una serie de características dominantes en los guisantes que le permitieron llegar a sus famosas conclusiones. Bueno, ya muchas gracias, ¿no? Entonces, le hice leer para resumir lo que vimos la clase anterior, ¿no? Que como ustedes pudieron ver, que individuos homocigotos se transformaron en individuos heterocigotos, ¿no? Sí, que es en la primera ley, en la primera filial 1, que es el fenotipo 1 y el genotipo también 1, ¿no? Vamos a, ya vimos algo también de la segunda ley de Mende, ¿no? Señorita, yo por favor me ayude con la lectura, página 78. Listo. Segunda ley de Mende, la segregación de caracteres. Mende permitió que los hijos obtenidos con el cruce entre padres de razas diferentes, es decir, los híbridos P mayor, P menor, de flor púrpura, se reprodujeran libremente. Al analizar la filial 2, F2, los factores que llamaron su atención fueron que aparecían algunos hijos con flores blancas y, en segundo lugar, que su presencia equivalía a la cuarta parte de toda la generación. En otras palabras, que por cada tres flores de color púrpura, había una de color blanco, una proporción de 3 a 1. Ley de segregación, generación parental, generación F1 y generación F2, P fenotipo dominante púrpura y P menor fenotipo recesivo blanco. Por su formación matemática, Mende logró correlacionar estas proporciones con el binomio de Newton, que consiste en lo siguiente. A más B elevado al cuadrado, igual a A cuadrado más 2AB más B cuadrado. Reemplazando las letras por las de nuestro ejemplo, P mayor por P menor por P mayor por P menor igual a P mayor más 2P mayor por P menor más P menor por P menor. Si P, al coexistir con P, tiene la capacidad de ocultar su fenotipo, entonces la proporción de 3 a 1 está explicada. Así fue como este ingenioso y metódico monje logró demostrar la existencia de los genes dominantes y de los recesivos, y que cada individuo lleva una partícula heredada del padre y otra de la madre. La ley de la segregación de los caracteres se llama así, porque demuestra que los gametos producidos por cada progenitor no tienen una mezcla de los genes, sino que estos se heredan por separado. El padre de nuestro ejemplo produce gametos P mayores y P menores, al igual que la madre. No gametos que contengan la mitad de P mayor y la mitad de P menor. Para practicar no es igual. Bueno, está ahí nomás. Entonces, como vimos, ¿no? La clase anterior, en la primera ley de Mendel, los individuos son puros, ¿no? Son homocigotopuros. Ya saben, pueden ser dominantes o pueden ser recesivos. Cuando son dominantes, ¿no es cierto? Si cogemos una característica dominante, va a prevalecer, ¿sí? En los descendientes. En este caso, ¿no es cierto? Vimos con el color de los guisantes. Entonces, todos los individuos fueron de color amarillo, ¿sí? En esta segunda ley de la segregación de los caracteres, significa que aparece nuevamente uno de los caracteres, o sea, este recesivo, ¿no es cierto? Pero siguen los otros caracteres dominantes. Entonces, hacemos, ¿no? El cuadrito de Punef. Como les dije, los genes dominantes o genes recesivos pueden ser de padres o de madres, ¿no? Entonces, mucho ojo en ese sentido. Entonces, colocamos gameto masculino, gameto femenino. Entonces, colocamos A mayúscula, A minúscula, A mayúscula, A minúscula, ¿no es cierto? Ese era lo que se produjo en la primera generación. ¿Sí? Gilial 1 y genotipo 1, ¿no es cierto? Hacemos el cruce, ¿no? A, 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 A. ¿Sí? Entonces, como podemos ver en esta, ¿no es cierto? F1, mejor dicho, G1, ¿sí? Es igual a algunos. Aquí ya nos sale algunos porcentajes, ¿no es cierto? Tenemos un 25%, ¿no es cierto? 25%, aquí también tenemos otro 25%, 25% y 25%, ¿sí? Entonces, en genotipo 1 tenemos 25% homocigoto dominante, ¿ya? ¿Por qué se acuerdan que les decía que tenemos las dos letras A mayúsculas, ¿no es cierto? Todos son dominantes. Aquí tenemos 25% más 25%, 50% heterocigotos, ¿sí? Y 25% homocigoto recesivo, ¿sí? Entonces, vean. Entonces, aquí volvió a aparecer, ¿no es cierto? El gen dominante y el gen recesivo, ¿sí? Pero, si vamos en una proporción de colores, nos indica en una proporción de 3 a 1. ¿Qué significa esto? Que 3 van a ser amarillos y 1 va a ser de color verde. ¿Sí? Bien. Pues, repito, todo esto me tiene que dar el 100%, ¿no? Sumado a todo esto me tiene que dar el 100%. Verá que les aclaro, ¿no? ¿Sí? Porque en años anteriores, yo no sé de dónde me sacaban, pero me sacaban 130%, 140%. Si hablamos de porcentaje, ustedes ven, ¿no es cierto? Que es de sobre el 100%. Entonces, aquí podemos coger, en este caso cogimos el color, ¿no? ¿Sí? Podemos coger el tamaño, la textura rugosa, lisa, ¿no? En la tercera ley de Mendel, ya para adelantarles un poquito, ya vamos a mezclar, ¿sí? Podemos mezclar el color con la textura, el color con el tamaño, ¿no? Entonces, mucho ojo en ese sentido. Y como les decía, ¿no? También podemos jugar con la letra inicial. ¿Sí? Para que no se equivoque. Amarillo, verde, ¿no? Como me queda acá. Así. Y BB, ¿no? Es igual, como les dije en la clase anterior, es igual. Les doy de las dos formas, porque muchas de las veces, como ustedes saben, en algunos textos utilizan la nomenclatura, como dicen, ¿no? La primera letra del color dominante, mayúscula, y la letra minúscula del color recesivo, también en minúscula. ¿Sí? Pero del color dominante. Si aquí hubiera sido el color dominante verde, ¿no es cierto? Hubiera sido la letra mayúscula y la letra minúscula, ¿no? Entonces, no olvidarse de esto. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Quedó claro esta segunda ley de Mendel? Aquí obviamente que me estoy yo equivocando, ¿no? Aquí es G2 y F2, ¿no? Aquí en F2, 75% amarillo y 25% verde. ¿Sí? La primera ley era fenotipo 1, genotipo 2, genotipo 1. Y aquí en la segunda ley es fenotipo 2, genotipo 2. ¿Sí? Entonces, en el fenotipo 2, como les dije en la clase anterior, es lo que nosotros podemos observar. ¿Sí? Entonces, en este caso, 75% sí, son amarillos. 25% en cambio son verdes, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta, por favor. ¿Quedó claro esta segunda ley de Mendel? Bueno. Bueno, espero que quede claro, ¿no? ¿No? Bueno. Gracias.